Ahora me busca la policía Porque tengo la mercancía Allá en el cerro se metieron Y sonaron los fierros Hasta los gringos me quieren llevar Ahora me quieren extraditar Hasta mis amigos me dicen patrón Porque tengo brinca, porque tengo avión Es por caninas y una mansión Y no me falta el dólar en la cartera Una caleta grande que no la tiene cualquiera Y ya mandé a la carretera Me dicen que van llegando Que si cruzan la frontera Terminamos coronando Y si volvemos hoy Mañana Cerebramos Sistema ¿Y quién es el patrón? ¿Y quién es el patrón? Sistema Yo pertenezco al FBI Y viene buscando un gánster Allá se compra Se vende y se mete En la mercancía Al por mayo Allá se compra Se vende y se mete Al por mayo Allá se compra Se vende y se mete de la mercancilla el port mayor y llámate un avión, llámate otro barco si goleamos hoy mañana celebramos llámate un avión, llámate otro barco si goleamos hoy mañana celebramos ¿Quién es el patrón? El que mande el avión, ¿Quién es el patrón? El que mande el camión, ¿Cómo va el patrón? Aquí le mando millón, ¿Quién es el patrón? El que mande el camión, ¿Cómo va el patrón? Aquí le mando millón, ¿Quién es el patrón? El que no sea asombrada Saludos a mi patrón Si, se vea ¡Ey! 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 ¡Le dio rápido la lancha! ¡No sean grandes le va a gustar! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, bueno! ¡Es un sistema solar! ¡Oh sí! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Você atira! ? Eu já não sou a mira Eu sou a sua sombra Eu sou a sua sombra Já vai partir o trem Nossa festa de arromba Você vem de AR9 De G3 a gente somba Fique doitu Fique doitu Fique doitu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!